Egipto aprueba la nueva constitución con una mayoría abrumadora. El 98,1% de los 20 millones de egipcios que acudieron al referéndum ha votado a favor de la nueva constitución egipcia, según ha anunciado el presidente de la comisión electoral. Para muchos, el resultado sirve para justificar la destitución del expresidente musulmán Mohamed Morsi y el regreso de los militares al poder. Pocos esperan que la nueva norma vaya a ser relevante para definir en la práctica el modelo político y económico del país. Pese al boicot de los hermanos musulmanes y otros grupos afines, la participación fue del 38,6%. Es la sexta vez que los egipcios acuden a las urnas en los últimos tres años.